Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mari Lexi González y estás aquí para un vídeo más, un vídeo reseña. Esta vez te traigo esta tostadora, una tostadora revolucionaria porque es algo nuevo en el mercado y es una tostadora inteligente, una tostadora táctil con la cual vamos a poder escoger qué vamos a estar tostando y también de qué manera te gusta a ti, si muy tostado, muy quemadito, muy poco quemado, en fin, un montón de cosas y te voy a estar enseñando todo eso. Voy a abrir la cajita junto con ustedes para que vean desde cero qué es lo que trae, cómo viene empacado y todo esto. Les cuento que esto lo compré vía Amazon y aquí abajito en la cajita de información te voy a estar dejando el enlace para que tú también la puedas comprar. No dejaré precios porque obviamente muchas, muchas veces está en especial y otras veces no, como yo no la cogí en especial, pero tal vez en el momento que tú aprietas en el link que te voy a dejar en la cajita de información, pues tú la encuentras en especial. Así que si nada, esto te interesa, pues vas debajito, aquí abajito en la cajita de información y aprietas y verás el precio. Bueno, nada, aquí les estaba enseñando los libritos que vienen con ella. Ahora voy a empezar a sacarlas. Miren, así vienen, vienen súper bien empacaditas. Me llegó súper rápido y la verdad estoy muy, muy contenta con esa compra. Ya este video que lo grabé hace algunos días y la hemos probado con varios productos y la verdad es que es genial. Vamos a sacarla. Quiero enseñarles todo, todo el proceso para que traten de ver lo más posible, ya que no es una tostadora barata, ¿verdad? Pero vale la inversión. La verdad es esa. A mí me encanta todo esto, lo que es tecnología en la cocina. Me encanta porque la mayoría del tiempo la que está en la cocina soy yo, ¿verdad? Entonces, pues, miren, miren qué bien empacadita viene. Viene así. Van a disculpar un poco de ruido. Le estoy grabando el audio otro día porque yo estaba desesperada ese día por abrirla. Y la grabé sin audio para poder después hacerle un audio. Miren qué bonita viene. Entonces viene así de empacadita. Miren, viene súper protegida. La verdad que no tengo que decir nada sobre cómo viene embalada, cuidada. Está excelente. Primero lo que voy a hacer es que decían en las instrucciones que había que quitar, obviamente, todo lo que es de cartón o plástico. Pero simplemente venía plástico. No traía protector de pantalla. En cambio, en el mano de instrucción decía que venía con un protector de pantalla, pero yo no lo vi. Por lo menos este modelo no lo traía. Bueno, es el único modelo que ellos tienen, pero bueno, no venía con protector de pantalla. Entonces venía tal cual así. Voy a conectarla. Aquí la estoy conectando. Así fue que incendió. Esto que ven a la parte de abajo que está como abiertito. Yo no me había dado cuenta. Simplemente había que empujarlo. Más tarde yo se los enseño. Ahí no lo había empujado, que es recoger migas, como se les llama. Pero estaba tan desesperada por probarla que ni cuenta me di que venía abierto y que había que cerrarlo. Miren, aquí se los estoy enseñando todas las opciones que tienes. Tienes para pan tostada, bagel. Tienes para waffles, no sé cómo le digan en su país. Y miren, aquí les enseño. Tiene una potencia increíble. La verdad es esa, es que tiene bastante potencia. Y nada, está increíble. En el manual de instrucciones venía muy claramente lo que teníamos que hacer. Así que te aconsejo que desde un principio pues lo lea, pero es bastante sencillo. Ok, aquí les enseño. Bueno, tiene muchísima variedad de cosas. Y pues tiene para congelados. Y tiene solo para calentar, más no tostar. Y aquí el grado del color de lo que tú quieras. Qué grados es el que tú deseas. Start. Y por aquí pues tiene un montón de cositas que voy a ir aprendiendo mediante lo vaya viendo. El volumen, qué tal la luz. Pero es un menú bastante simple, pero sinceramente de las mejores tostadoras que vas a encontrar. Y sobre todo me gusta este tipo de cositas tecnológicas para aquí, para el hogar. Entonces nada. En esta parte de aquí te enseño. ¿Ves? Que había olvidado, o sea, con mi desespero por ver la tostadora. Pues no le había empujado esta cosita que venía como sueltecita. Y es muy fácil. Aquí es donde están las recogemigas de los pancitos que vas tostando. Y los cierras. También te estaba diciendo que me encanta el diseño. Es un diseño bien moderno y bien de lujo, ¿verdad? Todo está, todos los acabados son de lujo. Claro, obviamente por el precio también. Pero la verdad es que me ha encantado. Recomendaciones que hacen para, antes de poderla usar, es que tuestes dos veces a temperatura, como acá. Que lo tuestes dos veces, lo que es el pan, o sea, el pan típico. Que lo tuestes dos veces antes de meter cualquier producto adentro, lo tuestes dos veces. Ya yo lo hice una vez, pero lo voy a volver a hacer. Ahí va a empezar a calentar. Decía eso. También tienes que quitar, obviamente, todos los plásticos. Te explica también lo que es para pan fresco, pan congelado o simplemente calentar, más no tostar. Y te viene con muchísimas más, más informaciones, más cositas. ¿Ven? Vienen con un montón de cosas y nada. Tienes que leerte, pues, obviamente el manual. Yo no soy de leer mucho manual, pero sí. Quiero decirte que tampoco se pone caliente. Es una de las cosas que me preocupaba que se pusiera caliente. No, no se pone caliente, no está caliente para nada. Y está súper chula, es crom y negro. Vamos a buscar tostadas. Ya aquí puse dos panecillos. Vamos a buscar lo que es las tostadas. Aquí está. Selecciono. Yo quiero darle el número dos. Así está bien. Y aprieta Start. Miren, chicas. Las tostadas. Así salen. Y bueno, igualita que el color que te da a escoger aquí, ¿verdad? Entonces, está súper genial. La recomiendo, la recomiendo. Es demasiado rico tener este tipo de tecnología en casa. Entonces, nada, la recomiendo al 100%. Otra de las opciones que te da es que puedas ponerle la hora y el día para que te lo fiche en la pantalla. Entonces, es muy bueno. 4.55. Voy a mirar para estar segura. Y 56. Perfecto. Y estamos en agosto. Estamos en agosto 17. Agosto 17. 2021. Y estamos en agosto 17. Perfecto. Save. Entonces, cuando ella se va a apagar, pues no lo voy a enseñar. Vamos a esperar a que se apague. ¿Ven? Entonces, así sale con la hora y el día. Nada. Estos son los pasitos que hice ahorita. Vamos a esperar a que se apague.